¡Hajariko binda mis hermanos infinitos! Señores, estamos en tiempos que hay que hacer cosas para empoderarnos, empoderar la suerte, la salud, el amor. Pero muchas veces lo que queremos es mezclar ingredientes y nos olvidamos de esos bloqueos que están en nuestro cuerpo físico. Y esto es recomendable, inclusive para la salud, el estiramiento primero energético y después físico. Usted debe tener esos cinco minutos cada día. Esto te ayuda con la salud, con las articulaciones, te ayuda a sentirte feliz. Mira, cuando tú estiras el cuerpo, también estira la suerte, estira tu parte emocional. Es que cuando preparamos el cuerpo energéticamente, lo demás viene, el amor. Señores, estamos en el canal de la llave dorada de la manifestación para la buena suerte en todo lo que tú quieras. Aprovecha el momento y te suscribe. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Señores, es momento de prepararnos. Es como cuando usted se prepara para rebajar, para tener una buena salud, se alimenta mejor. Así tiene que hacer con el cuerpo. Por la mañana es lo primero que usted tiene que hacer. Pensar en su buena suerte, en eso que usted tiene que hacer para atraer lo que usted desea. Lo primero es estirar el cuerpo. No tiene que hacer movimientos bruscos. Simplemente abra las manos, estire la pierna, extiéndase, mueva el cuerpo. Pero cuando usted hace eso, usted está moviendo energía. Si usted se queda todo el tiempo estancado, paralizado, y usted va a hacer un ritual, no tiene energía para que ese ritual funcione. Porque usted tiene que elevar su energía para que ese ritual funcione. Señores, los rituales funcionan. Los que no funcionamos somos nosotros porque no nos movemos. El cuerpo hay que moverlo para la salud, para la energía, para la emoción, el entusiasmo. No importa por lo que tú estés pasando, esto es mágico, esto es liberador. Mueve el cuerpo en la misma cama desde que tú te despiertes. Estira tu mente, expande tu energía, abre y cierra los brazos. Mueve los pies en círculo, pásate la mano por el cuerpo, abre los brazos. Así, pide al universo todo lo que tú deseas por la mañana. Esto vale más que cualquier cosa que tú quieres hacer. E inclusive, yo le he dicho, para hacer rituales del dinero, abran las manos, decreten lo que ustedes quieran, muevan, estiren los brazos para que eso le llegue. Cinco minutos de estiramiento es suficiente para que el universo prepare tu cuerpo físico, emocional y mental. Y tú atraiga lo que tú deseas. No es cuestión de poner un plato y colocar ingredientes, hierbas. No, es primero prepararte, estirar la mente, estirar el cuerpo, estirar tu energía, para que haya una energía tan poderosa que desde que tú te sientes hacer este ritual, todo funciona en tu vida. Abre tus brazos, mueve tu pierna, tu cuerpo, todo. Mueve todo, todo, haz círculo con la cabeza, respira, hazlo en coordinación con la respiración. Respira profundo, todos los días es desde la cama, desde que tú te levantes. Eso tiene magia porque no te va a quedar deseo de quedarte en la cama. Te vas a mover y vas a tener el deseo de levantarte porque, señores, si usted quiere ser maga, un mago manifestador, tiene que levantarse por la mañana temprano. Una persona que hace magia no se queda en la cama acostada esperando que las cosas sucedan. No, hace que las cosas sucedan. Oh, no, machi vaya. Dios te bendiga, te salud y amor. Y recuerda siempre, cuando tú te estiras tu cuerpo, se estira la suerte, te sana, te libera, se van los bloqueos. Dios, no tiene que ser un experto, no. Abre los brazos, la pierna, estírate lo más que tú puedas para que esa energía se expanda y tu aura se fortalezca y tú atraiga todo lo que tú deseas. Oh, na, machi vaya. Durga, durga, mis hermanos infinitos. Y levanten su mano izquierda y repita. Yo soy próspera. Yo atraigo el dinero como los millonarios. Yo soy millonaria. Repitan, yo soy la primera millonaria de mi familia o el primer millonario de mi familia. Díganlo siempre. Decrétenlo. Oh, na, machi vaya. Jari ontaza, mis hermanos infinitos. Espero que los aportes que yo coloco en este canal les sea de mucha ayuda. Las cosas que le escribo en comunidad también los ayude. En los cortos, que esos videitos cortos son los que utilizo para Instagram, para los reels de Facebook. Yo lo coloco ahí para que ustedes se ayuden. Oh, na, machi vaya. Jari ontaza, mis hermanos infinitos. Durga, durga. Nos veremos en el próximo video donde colocaremos siempre algo para que tú te empoderes y sea la persona ganadora de tu entorno. Inspire a otras personas para que también se ayude. Recuerda que cuando ayudamos a otros, nos ayudamos nosotros. Jari ontaza, mis hermanos infinitos. Durga, durga. Jari ontaza, mis hermanos infinitos. 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 Gracias por ver el video.